San Joaquín y Santa Ana, ambos de la tribu de Judá y de la Casa Real de David, se veneran por la iglesia como los padres de la Santísima Virgen María, que probablemente fue su única hija. La otra María que mencionan los evangelios como hermana de la Madre de Dios se cree que era su prima, ya que esta era la forma acostumbrada de describir a los familiares en Oriente. Santa Ana ha sido venerada desde los primeros tiempos de la cristiandad. Se dedicaban iglesias en su honor y los padres, especialmente de las iglesias orientales, gustaban de hablar de su santidad y privilegios. Frecuentemente se le representa como enseñando a su hijita a leer las escrituras. San Joaquín también ha sido venerado desde tiempos inmemoriales por las iglesias de Oriente y desde el siglo VI la devoción pública hacia él se ha observado en muchos países. Sin embargo, al igual que en el caso de Santa Ana, los evangelios no nos dicen nada sobre su vida. La tradición, basada en testimonios muy antiguos, nos dice que San Joaquín y Santa Ana ya eran mayores cuando llegaron a Galilea para establecerse en Jerusalén y que ahí nació y se crió la Virgen María. Fue también ahí que murieron y fueron enterrados. Se erigió una iglesia durante el siglo IV, posiblemente por Santa Elena, en el lugar donde estuvo el lugar de San Joaquín y Santa Ana, en Jerusalén. Oración Señor, Dios de nuestros padres, fue a través de San Joaquín y de Santa Ana que tú nos diste a la madre de tu hijo encarnado. Que sus oraciones nos obtengan la salvación que tú prometiste a tu pueblo. Amén. Dios de nuestros padres